Antes de conocer a Stephen Hawking, tengo que estar preparado. Durante mi viaje he aprendido mucho sobre él. He practicado mucha magia, pero... ¿le causaré buena impresión? Decido contactar con Rachel Anthony, una prestigiosa estilista londinense y personal shopper de famosos. Sienna Miller, Kate Moss, Dan Balland o el futbolista del Barça, Alex Song, son solo algunos de los nombres que han pasado por sus manos. ¿Quién mejor que ella para aconsejarme qué ponerme en uno de los días más importantes de mi vida? Gracias, Rachel. Dígame, ¿cuál es tu plan para mí? Yo diría que tu mirada es muy rock and roll, es muy Eau-Séleurón en el momento. Y es muy bueno, se ve genial, el monochrome es muy, muy bien. Pero cuando vas a ver a alguien como el profesor Hawking, que es basado en Cambridge, y es muy bien respetado, es muy viejo inglés, sería mejor si nos hicimos algo como un vestido o un vestido o algo más formal para mostrar respeto. Pero todavía queremos tu personalidad en ahí, porque eres un joven, muy buen hombre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.